¿Cuáles son las gracias a todos? Y de primer equipo, si no de siempre, ¿no? A lo mejor son segundos equipos el deportivo para ellos, pero si alguna duda me quedaba, aparte de disiparla el día del descenso, de alguna manera, si había alguna duda, ya digo, la disipé esta semana en la que estuve varios días en Madrid. Sí, pocas veces, desde luego, yo nunca lo había visto de la manera, el cariño que refleja todo el mundo con respecto al deportivo, y que ha actuado de una manera, yo creo, excepcional, en cualquier sitio donde estuvieses, me ha dado lo mismo la liga de fútbol profesional, que la reunión de clubes en la federación, o las reuniones con distintas entidades, y no clubes, sino simplemente agentes deportivos, y todas las personas que se muevan alrededor del fútbol, y la gente con la que te encontrabas en la calle, denota una ilusión especial, porque el deportivo ascienda cuanto antes, y que todos esperamos que sea esta próxima temporada. En primer lugar, querría deciros que estamos tratando de llegar a un acuerdo, no es todavía un acuerdo definitivo, faltan algunos detalles por determinar, para que José Luis Soltra, Chema, su colaborador directo, y José Ángel Fran Ganillo, sean los que dirijan el equipo para el año que viene. Amén, de lo que puede representar también Sambade como entrenador de porteros, y todo el cuerpo técnico que ya teníamos nosotros, pero me refiero que se incorporarían de forma directa a ocupar esos puestos, digamos, fundamentales de primero, segundo entrenador, y preparación física del equipo de forma directa, las tres personas que citábamos al principio, comandadas por José Luis Soltra. Sería el acuerdo por un año, con la posibilidad de un segundo año, en el supuesto de que el deportivo, como todos deseamos, esperamos y queremos, consiga el ascenso. En ese caso, se ampliaría el contrato un año más. O sea, si hay algo en este momento que represente sentimientos muy positivos para el deportivo, es el cariño que nos tienen a todos, el cariño que le tienen al club, el cariño que le tienen al presidente, el cariño que le tienen a la afición, el cariño de muchos estamentos importantísimos del fútbol español e internacional, que en la medida de lo posible nadie regala nada, es evidente, pero que nos van a ayudar. Es una cuestión, yo creo, que indiscutible para todos. Es decir, la gente, la muchísimas personas con las que te has encontrado, no siente lo mismo el descenso del deportivo que otros descensos. Entonces, eso es evidente que nos va a dar algunas posibilidades más. Y la ilusión también, pues, de los propios entrenadores, como es el caso de Oltra, por ejemplo, y de muchísimas ofertas que hemos tenido, de muchos, muchos, numerosísimos entrenadores, de que entrenar al deportivo es algo más que entrenar a un equipo más de España y en este concreto momento de la segunda división. Presidente, ¿qué comenta el Consejo de Oltra para ser elegido? Pues, todo, todo en realidad, porque la verdad es que no hemos dudado demasiado en ese sentido. Hemos tenido muchas ofertas, pero la Secretaría Técnica y el club en general y todas las informaciones que tenemos es de que se trata de una persona que, bueno, pues que ha trabajado muy bien en todos los sitios donde ha estado, es una persona joven, con muchísimas ilusiones, aporta no solamente un buen manejo quizá de la situación en todos los aspectos, muy buena relación con la plantilla, es una persona que le gusta jugar al fútbol. Entonces, desde luego, seguro, 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 lo que te puedo decir es que no vamos a tener como línea de partida en estos momentos ningún otro estilo, ningún otro club que haya actuado de una forma o de la otra. Nosotros vamos a tener, seguro, seguro que vamos a tener la nuestra. Y la nuestra es que nosotros creamos un equipo ganador, un equipo que aspire de verdad al campeonato, que volvamos a ser campeones, que también es importante en este momento ilusionarse con algo, por ejemplo, la Junta Directiva actual no ha sido campeón de segunda división, ha ascendido, pero hemos sido segundos en aquel momento, detrás del Albacete, precisamente. Fíjate en la situación actual en cambio también del Albacete en este último. ¿Qué sensación le transmiten, no sé si se te va a poder hablar con ellos, los jugadores más importantes de la plantilla o sus representantes? ¿Usted piensa que algunos de ellos podrían intentar cortar la salida para seguir en primera división? Hay jugadores como la Natubia, por ejemplo, que son de primera división. Yo creo que no, que no lo van a hacer, creo que no. En algunos casos lo han dicho públicamente incluso, lo han comentado a vosotros mismos y tal. En otros casos a lo mejor no lo han dicho tan claro, pero nosotros las versiones que tenemos es que nadie va a forzar de esa manera su salida. Pero bueno, en el caso de que a alguien se le ocurriese forzar su salida, que sepa que tiene que pasar por taquilla. En segundo lugar, anunciar ya que de forma inmediata, no sé si el lunes, a ver si lo podemos hacer, si no antes, pero si no el lunes, hacer públicos los precios de los abonos de socios individuales, me refiero. Ya podemos adelantar que va a haber, para aquellas personas que adquieran, o sea, que paguen, que depositen en el mes de junio, la cantidad que se establezca, va a haber una reducción del 20% en los abonos. Para los que lo retiren en junio, los que lo hagan a partir del 1 de julio, en vez de ese 20% de reducción sería un 15%. ¿Se plantea hacer algunos familiares? No, lo que nos planteamos precisamente es la reducción del individual, porque es que se genera mucho problema y problemas graves quizá de picaresca, ¿no? Después, porque es muy difícil después el controlar el acceso a los terrenos de juego, es decir, una familia, ¿quién es el que controla si efectivamente pueden ser o no familiares? Ahora, si controlamos más bien las edades, que es un poquito más fácil, aún dentro de las dificultades de control, creo que puede ser más importante. Con lo cual, lo que sí es, afecta muchísimo sobre todo a los precios más baratos, que como sabéis son muy baratos ya dentro de la España futbolística, no solamente de primera, sino incluso también de la segunda división, y que por lo tanto nos va a posibilitar que si efectivamente la gente tiene tanta ilusión por hacerse socio del deportivo, como está manifestando, no tengo ninguna duda de que vamos a batir récords. Pasamos entonces al tema, llamémosle, de jugadores, aunque en este momento no podamos hablar demasiado de ello, ¿no? No podemos hablar demasiado por una razón, porque mientras no tengamos de forma definitiva al entrenador y se posicione con cada uno de ellos de acuerdo con la Secretaría Técnica nuestra, pues va a ser muy difícil el poder llegar a plantear algunos temas. Pero sí tenemos claro, ¿no? Sí tenemos claro qué es lo que nos gustaría renovar. Y podemos decir que hace ya una semana aproximadamente, lo que pasa es que con todos los líos de los momentos anteriores y posteriores a la última jornada del Campeonato de Liga, pues no hemos querido despistar la situación y no se ha hecho público, pero desde hace una semana aproximadamente ha renovado Rochella por el deportivo y se ofreció la ampliación de contrato tanto a Guardado como a Coloto, a Itami, la Saz, Mitchell, Juan Domínguez y Adrián. Comentaba que dentro de las renovaciones de distintos futbolistas ¿hay alguna que podamos decir que está muy cercana? De jugadores nuevos. No, no, de jugadores que Coloto, Guardado, Juan Domínguez, ¿hay alguna que esté a puntito de cerrarse? Que prácticamente se puede dar por hecha. No, no, tanto como eso, como dar por hecha no, pero algunas cercanas sí que me lo parecen. Lo que pasa es que no quiero adelantarme a los acontecimientos, ¿no? Bueno, pero sí, yo creo que hay una voluntad, yo lo que observo es una voluntad claramente manifestada por los dos grandes capitanes, por Manuel Pablo y Juan Carlos Valerón, de continuidad, seguida por, en el caso de Ricky, continuada, pues yo creo que por Adán Zubilla, pero lo que pasa es que unos a lo mejor con más claridad que otros, con más intensidad, y ojalá, ojalá, nosotros simplemente, o conseguimos, claro, como es lógico, una ampliación del contrato de Guardado, o lo normal sería que tenía que salir, claro. ¿Y antes, ya para cerrarnos, el caso de Lopo, que días anteriores cuando el Fundo de Bala no se ha hablado que se había avanzado? ¿Se ha avanzado ahora? No, 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 Lopo en este momento no solamente no se ha avanzado, sino que todo, o sea, yo creo que todo parece indicar de que ya desde hace un tiempo es jugador del, creo que debe ser jugador del Getafe, ¿no? Vamos a ver, el tema de Adrián es un tema muy, muy, muy importante. Lo que podemos decir es que el Deportivo ha solicitado en cumplimiento del artículo correspondiente del convenio colectivo entre la Liga, Federación Española y AFI, que Adrián cumpla con ese año más que existe de obligación, si lo requiere el club, de los menores de 24 años. Entonces, se le impone una cantidad como cláusula que es inferior a la cláusula que inicialmente tendría como cláusula de indemnización si que quisiese conseguir automáticamente la libertad, se le rebaja a 5 millones y si no se ejecuta esa cláusula por parte de ningún club, el Deportivo está obligado a pagarle a Adrián lo que ha cobrado este año, más el IPC correspondiente, más el 7% de los 5 millones de euros. Esa sería la cantidad que tendría que cobrar Adrián el año que viene. Y eso es lo único que nosotros solicitamos y ponemos ahí. Porque nosotros, es que no tendríamos tampoco ningún inconveniente en que Adrián, y perder los derechos que nos correspondiesen de poder salir o no salir este año Adrián para afuera, el que quedase para conseguir el ascenso. O sea que nos... Presidente, ¿cree que con el nuevo escenario político cambiar las relaciones con el Deportivo? Hombre, yo creo que sí. El empate lo tenemos garantizado. O sea que, a partir de ese momento, desde luego el Deportivo estará siempre en disposición de colaborar con el Ayuntamiento en todo lo que quiera. Estamos a su disposición para todo lo que crean oportuno. Es decir, y tampoco es cierto que nosotros vayamos a pedir nada. Es decir, en este momento lo que tenemos es que, un poco pedir cosas de atrás, que se resuelvan, como puede ser, qué sé yo, cosas que nos deben y que no se han pagado, como el palco, por ejemplo, que tiene el Ayuntamiento en la zona de los palcos VIP, en el convenio se está reconocido que tienen que pagar la obra y el mantenimiento y lo que es los muebles, en fin, lo que es la construcción, no un canon anual, tienen el palco en el centro mismo del campo, de todo el tema de las goteras, de los fondos sobre todo, que es curioso, que son los dos fondos que se hicieron hace muy poco tiempo y que no acaban de terminar, de resolver ese problema y poco más. Lo que queremos simplemente es tener una buena relación, porque no nos van a resolver los problemas económicos del Deportivo, lo que podrán es ayudarnos a lo mejor a mediar en algunos otros temas para resolver problemas que sí podemos llegar a tener con otros y eso, las instituciones también están para eso, para organizar cosas o para colaborar con ellos en lo que nosotros sabemos hacer, que es enseñar a jugar al fútbol o para cosas de ese tipo, ¿no? No vamos a pedir, que nadie piense que vamos a pedir cosas extrañas ni mucho menos, ¿no? No vamos a, en realidad no vamos a pedir nada. Amigos, ¿qué haces? ¿Cómo tiene usted? ¿Cómo se va a hablar? ¿Lo tiene? Ah, sí, hombre, claro, claro, ya lo dije al presidente, sí, pues sí, no, no, y vendrá un día de estos para despedirnos cordialmente, siempre ha habido una gran relación cordial. no, 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 no Gracias por ver el video